Hola chicos y chicos, si no me olvidas otro día vamos por aquí, por mi canal Para hoy ya veis que estoy en mi nueva casa, nuestra nueva casa, Johnny y yo Estoy un poco en un sitio provisional porque no sé si voy a grabar los vídeos aquí Porque se me va a perder una cosa, el trípode, entonces no tengo trípode Entonces ahora mismo os tengo ahí colocados como puedo Pero como mañana nos vamos de vacaciones y seguramente no voy a grabar otros vídeos Mientras estoy de vacaciones, pues os he querido grabar algunos vídeos y así tenéis los vídeos Pero bueno, no sé cómo se va a ver, si la luz va a estar bien, si el sitio va a estar bien, lo que sea No lo sé porque no lo he mirado Pero este es el primer vídeo que grabo aquí en mi canal, en mi casa nueva Y la verdad me ha sido muchísima ilusión Si os vais a preguntar, los pendientes son de una web que se llama Betisima Os la voy a dejar por aquí en la cajita de descripción Es una chica que los hace a mano y tiene Instagram y me los mandó Y me chiflan, me encantan, me parecen una pasada Pero bueno, que a lo que vengo a hablar hoy es que os voy a traer un super haul de Primark O Primark o como queráis llevarlo La verdad es que he aprovechado que he estado aquí en Madrid Y hay un Primark enorme para comprar algunas cositas Ya sabéis que me encanta Primark y la verdad me gusta mucho Entonces pues he querido ir Y me he comprado ¡Tapad estas casitas! Ya he aprovechado y me he comprado una ropita más así, otoño-invierno Porque mañana nos vamos a Edimburgo y quería llevarme cosas así nuevas Pero eso es que no me relleno nada más y vamos a empezar ya con el haul Que es lo que importa Como os he dicho me he comprado cosas de otoño-invierno Yo no sé por qué ya tengo el modo invierno on Y ya lo único que veo son abrigos, jerseys, botas Lo primero es este jersey que me pareció una monería Es blanco y tiene así como perlitas Que ya sabéis que se lleva mucho esto el tema de las perlitas Y este me lo cogí en una talla M, una 10-12 Bueno, una 38-40 Porque quería que me quedara así un poco oversize Y este costaba 14 euros La verdad de calidad no se ve, no sé, yo lo veo decente Evidentemente son 14 euros, no estás pagando 40 euros por un jersey Pero la verdad es que me gustó muchísimo Y por eso me lo compré porque creo que queda muy guay Además no es súper, súper abrigado O sea que me viene genial para otoño Lo siguiente estaba en rebajas Que es esta falda de polipiel rosa empolvado Que estaba, o sea, me la compré en rebajas No tengo la etiqueta por aquí No encuentro la etiqueta Se la habré quitado Pero me costó 7 euros Y la verdad es que había un montón Y en varios colores La había en negro, la había en camel Y la verdad me pareció que quedaba muy mona Y por 7 euros me pareció una falda muy apañada Y la verdad es que me gustó mucho Y me gusta mucho como queda Tengo que avisaros que todo ha ido en tonos rosas, blancos y negros Básicamente todo ha sido rosa, blanco y negro Y bueno, la siguiente es una chaqueta Que me enamoró y no la pude dejar Que es esta Rosita Además que ya tenía yo en la mente Una chaqueta vaquera rosa La quería ya desde hace tiempo Y vi esta Que tiene así como los volantitos aquí Que también se lleva muchísimo Y me gustó mucho Y estaba por 21 euros Que por una chaqueta Pues la verdad está bastante bien de precio Me cogí la talla 38 Porque a mí la verdad es que de chaqueta No me gusta que me queden Prefiero que me queden un poco grandes No sé por qué, sean maníos mías Pero prefiero que me queden un poco grandecitas Pero no sé Me pareció muy bonita Y eso que estaba 21 euros Y la verdad Me pareció muy mono por ese precio Me pareció muy guay Y es un rosa así clarito Que me gusta mucho para otoño y tal Así que También la había en negra Quiero recordar que también la había en negra Y también me gustó mucho Y me encanta Otra cosa Mariposa Que ya tenía yo gana Yo estaba ahí en la cabeza dándole vuelta Que me lo quería comprar Que yo tenía uno hace muchos años Y me lo dejé de poner Que es esta gorrita Que Johnny dice que parece que voy a conducir un tren Pero es esta gorrita que se lleva ahora mucho De ese estilo así Rollo aviador Y la verdad Bueno, militar Y la verdad es que Me gustó mucho Y me la llevé Porque era barata Eran 6 euros Y ya os digo que yo tenía una De hace mucho tiempo Pero la vendí en Chick-Fi O algo así Entonces pues pensé Que quería comprarme otra Pero todas las que veía en ASOS Y tal eran 20 euros 30 euros Tal, no sé cuánto Y como yo no sabía Si era una gorra que me iba a poner Pues digo Mira, me la compro en Primark Que es esa barata Y a ver, no es A mí me gusta que quede más rellena de por arriba Esta es demasiado blandita Me gusta que sea más duro esta zona Pero la verdad Queda muy guay Me compré esta Porque costaba solamente 6 euros Y pensé Bueno, me la pruebo primero Y si veo que me la pongo mucho Pues me compro una De mejor calidad Y eso voy a hacer Así que la verdad Por ahora Me he probado Todos los looks Ya casi que lo voy a llevar a Escocia Y os lo prometo Que con todo Me quiero poner esto Me lo quiero poner con todo Me voy a comprar una chaqueta Que os voy a enseñar ahora Que me encanta con esto puesto Y la verdad Que no sé Me gustó mucho Y ya sabéis Que yo en invierno Y otoño Soy muy de ponerme gorros Así que Me las quiero comprar en camel Pero por ahí más no había en camel También me compré La chaqueta que os estaba hablando Que me parece una preciosidad Queda mucho mejor puesta Que lo que queda vista así Y es esta También estilo militar Diría yo Con botones en dorado Y la verdad Me gustó mucho Es una blazer Es una blazer Pero es así gordita Y esta costaba 25 euros Pero la verdad Es que merece la pena Porque la verdad Es que queda muy mona Me compré la talla 8 Y me va perfecta Y la verdad Me encanta Yo tengo un problema Yo no soy De ponerme blazers Ni chaquetas Ni nada No sé por qué Porque me encanta verlas Pero después yo No me veo No sé por qué Será la cosa más simple del mundo Pero yo no me veo Y siempre Si me conocéis Si me seguís Todo el tiempo Sabéis que siempre me pongo Siempre recurro A las chaquetas vaqueras O chaquetas polipielitas Y este año he dicho Pues este año Me voy a comprar Abrigos otoñales Ya que estoy en Madrid Porque en Sevilla El otoño No existe Pero aquí en Madrid Si la verdad Que la temperatura La verdad Es que es bastante diferente De la temperatura de Sevilla Lo estoy notando Incluso ahora Que es todavía agosto Y hay días Que salió con chaquetas Porque yo tenía frío Por la mañana Hacía 15 grados 15 grados de Sevilla Es pleno invierno Pero bueno Este año Me he probado esto Comprarme chaquetas Y comprarme blazer Entonces digo Mira voy a empezar con esto Y la verdad Que tengo muchas ganas Ya de ponérmelo Es de manga media Pero me gusta mucho Me parece muy bonita Me quedan dos cositas más Una Que es una sudadera Negra Con perlitas No como con brillantitos Plateados En la parte de enfrente Y es como el material De por delante Como si fuera antes Y por atrás No Por atrás es normal Tela de sudadera Me compré Esta recuerdo Que me compré Tengo una talla más grande Me compré una talla 10 Bueno una 38 Porque quería que me quedara También así un poco Oversized Porque a mí Estas son las típicas Cosas que yo me pongo mucho Hoy en otoño y invierno Y es así un poquito cortita Y la verdad No sé Para tener algo negro Básico Pero que tenga así algo diferente Me pareció súper mono Así que Me gustó bastante Este costó 14 euros Y la verdad Es que Se ve bastante Gordito La tela Así que No se me gusta mucho Y otra cosa Que lo puedo utilizar ahora todavía Cuando hace calorcito Que la verdad Me encanta Y me encantó Es este vestido Que Es de lunares Tengo una obsesión Con los lunares últimamente Ya lo habré dicho En negro Con los lunares blanco Y me pareció muy bonito Que queda muy mono Queda así muy sueltecito Y me encanta Para ponérmelo con chaquetas Para ponérmelo Incluso ahora Que todavía hace calor Después con Converse Con chaqueta O con sandalia Este costaba 16 euros O sea súper barato Y además Aunque el tejido sea fino Después cuando haga más fresquito Te lo pones con chaqueta Y con medias Y también queda muy bonito Así que por eso me lo compré Me lo compré En la talla 8 Que es la talla 36 Pero Me queda un pelín grande Yo me lo hubiera comprado En una talla Más chico Lo que pasa que Es que ya no tengo ganas De volver a primar Porque os prometo Que hemos ido 4 días De 7 días Que llevamos aquí en Madrid Y no tengo más ganas de ir Así que No lo dejan O sea me queda bien Lo que pasa que sí que es verdad Que de aquí Me podría quedar Un poquito más Pequenito Pero bueno Que no Que tampoco me quita el sueño A mí mucho Además como después Seguramente me lo pondré Con chaqueta A ver también Que para probarse En sujetador Y tal Así que Que bueno Que me gusta mucho Que es muy bonito Y me gusta tanto Para primavera No para verano Y tal Como para todo el invierno La siguiente Y ya lo último De ropa Bueno Son zapatos Pero después Los otros son pijamas Y tal Son estas botas Que me enamoraron Y no las puedo dejar Son preciosas Me encantan De verdad Me flipan Son negras Ya sabéis que yo tengo Una obsesión por botas negras Y tengo 10.000 millones De botas negras Pero con las botas negras Nunca te equivocas Así que por eso me las compré Son negras Son con un montón De tachuelas Tienen Tres correas Estas por aquí Y están Todas llenas de tachuelas Costaban No me acuerdo Cuánto costaban Pero creo que eran 19 euros O algo así Y la verdad Es que Me encantan Y justo Estaba yo Navegando por la red Y he visto Que Stradivarius Las tiene exactamente igual Pero de pie Por 50 euros Creo que es Pero son Iguales Exactamente iguales Y yo Ya sabéis que yo No compro piel Así que Por eso me las he comprado Estas Y porque además Es más barata Y la verdad Es que me gustaron mucho Y me parecen Una monería Una preciosidad Y además Me viene genial Para toda la ropa negra Que me he comprado Y además Son súper cómodas Esta vez tengo que decirlo Y ahora Me he comprado Pijamitas Porque aproveché Y me he comprado Algún pijama así De verano Porque la verdad Es que pire los de invierno Pero yo quipo los pijamas Así muy rara Yo soy O de ponerme la típica camiseta Que tenemos todas Que te la llevas poniendo años Que estás desgastada Que tu madre ya te está diciendo Que la hagas trapo O ponerme un bañador Un bañador Ponerme un pijama Que sea Muy a mi gusto O sea Yo si no me encanta No me lo compro No sé yo de comprar A mi pijama No sé No sé por qué A mí me gustan los pijamas No me gustan los pijamas Con muchos dibujitos Ni nada de eso A lo que iba Que es que me enrollo Me compré este pijama Que es de verano Pero bueno El único El único Que me gustaba de invierno No tenía mi talla Así que O sea que me compré Este pijama azulito Me pareció muy mono Muy simple Muy mono Y es así como Tiene la parte del pecho El azul Bueno tiene la parte del pecho Así como un encajito blanco Y es telecito Con lunares blancos Y la verdad Me pareció muy bonito Y después Tiene pantalones cortos Que si tuviera pantalones largos Me lo hubiera comprado Largo también Y también son así Del mismo estampado Y no sé La verdad es que Me gustan mucho Y ya os digo Que es que yo O soy de poner Mi pijama O la camiseta vieja Que me llevo poniendo años O soy muy tiki y miki Para comprar pijamas No sé por qué Porque me gustan De estos colores Me gustan grises Me gustan azules Y bueno Después me compré Una camiseta Que esta es Camiseta de estas High-end support Por aquí Que básicamente Para sujetarte el pecho Creo Sin tener que llevar Sujetador O como camiseta interior O yo qué sé Pero como yo no tengo pecho La verdad es que me da un poco igual Pero me la compré Como camiseta básica De pijama Para dormir Y en normalita Así gris Y me costó 3 euros Y el pijama La parte de abajo Me costó 5 euros Y me la compré Una talla 38-40 Porque yo también Para los pijamas Odio que se han ajustado Así que me compré Una talla 38-40 Y la parte de arriba Me costó 6 euros Y me compré La 34-36 Porque la parte de arriba Claro, por el pecho Y tal Yo no tengo pecho Así que Eso ha sido todo Os querían Os también veis Tía de quien se llama cosas Me pasé por ACM Aunque no es trademark Pero me pasé por ACM Y me compré Esta faldita Que me pareció Súper mona Así como con cuadritos ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Se me ha olvidado El zampado este No me acuerdo De verdad No me acuerdo Cómo se llama el zampado Pero eso Me compré esta falda ACM Y me gustó mucho Y cuesta 19,99 Y me pareció Súper mona Y también se llama muchísimo Esta temporada Este tipo de tejido Y no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Que eso Que me gustó muchísimo Y ya que estoy Pues lo enseño también por aquí Y bueno chicas Hasta aquí ha sido el video de hoy Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Sé que no son 10.000 millones de cosas Pero bueno No os preocupéis No os preocupéis Porque os voy a traer 10.000 millones de hauls De nueva temporada De otoño-invierno De lo que queráis Pedidme lo que queráis En los comentarios Perdonadme Que a lo mejor El sitio La luz y tal No sea lo mejor del mundo Pero todavía Es como el primer video Que he grabado Y todavía no tengo Y no tengo el trípode Que también eso Es una cosa bastante importante No tengo el trípode Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo El video No me enrollo nada más Si os ha gustado el video Darle manita arriba Y suscribiros al canal Que ya vamos a hacer Casi 160.000 suscriptores O sea estoy flipando Muchísimas gracias a todos Por suscribiros Ya sabéis Que yo os recibiré siempre Con los brazos abiertos Así que estaré encantada De que os suscribáis Recordad que tengo Un canal de vlogs Donde os estoy comentando Todo sobre la mudanza Y os estoy enseñando Un montón de cositas De decoración Que vamos comprando Etcétera Así que nada Que espero de verdad Que os haya gustado muchísimo El video Suscribiros Dadle like Y todo lo que queráis Y nos vemos muy pronto Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video.